Quería saber quiénes sois desde hoy. Yo ahora me voy a presentar, pero un poco para conoceros. Sí, Anastasia es nuestra entrenadora. Ah, ok, encantada. Otra Anastasia, esta es jugadora. Hola Anastasia. Tengo tantos años. ¿Cuántos años tienes? Es una chiquita, ella tiene nivel de competición, juega torneos europeos y todo eso. Anastasia. ¿Repite? Me estás hablando de Anastasia. De Anastasia, sí. ¿Cuántos años quieres Anastasia? ¿Cómo que sería? Catorce. Catorce. Ok. Catorce. Sofía es una chica muy bonita, pero que es principiante, está jugando poco tiempo, no juega torneos todavía. ¿Vale? Aquí está Tagmina. Hola. Sí, ahí está jugando futuros, su nivel aproximadamente es última de cuál, última de previa. Ok. ¿Vale? La que está al lado es Aña, ella viene de Serbia. Ok. Ellas, ellas va a empezar este verano jugar torneos. Está todavía el nivel de aprender golpes y está bien. Este chico que está ahí, Jaime, es nuestro preparador físico. Hola, encantada. Sí, el que está ahí más allá, Andreas, España. Sí, el nivel de competición, torneos nacionales. Este año a lo mejor jugaremos algún futuro, algún 10.000 y todo eso. Pedro, Pedro Villera, está ahí, entrenador. Sí. Christopher, Noruega. Este chico también tiene nivel de torneos nacionales y probablemente está estudiando, está estudiando física. Y entonces lo que quiere jugar torneos por aquí, algunos, cómodos y todo eso. Y Ana, que está ahí. Hola, Ana. Esta es mi directora comercial de marketing. Ah, perfecto. Bueno, y yo aquí más simpático el que sigue. Vale, muy bien. Pues nada, encantada de teneros así desde Berlín a Valencia, ¿no? Y bueno, pues voy a empezar con el webinario, voy a compartir pantalla. Entonces, ¿vosotros vais a apagar el vídeo o qué? De momento va bien. Mientras que vaya bien así, lo dejamos si quieres. Vale, vale, perfecto. Así es mejor, ¿no? Sí, está perfecto. Sí. Bueno, pues a ver. ¿Veis mi pantalla ahora? Sí, ¿verdad? Sí. No. A ver, ah, espera un momento. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora tenéis que ver la presentación. A ver, un momento que tengo que ponerlo en modo de presentación. ¿Lo veis? Sí. Perfecto. Bueno, pues Sergio me ha pedido que, bueno, hemos hablado Sergio y yo, el daros algunos contenidos que pueden ser importantes para vosotros a la hora de manejar la parte mental. Entonces, bueno, luego me alegro del turno de preguntas y, bueno, pues todo lo que pueda ayudaros, para eso estoy. Y ya sabéis que, Sergio, ya hemos empezado una colaboración aquí en la distancia. Hemos hecho posible hacerlo online y encantada de teneros a todos con, entonces, en este seminario o seminario online. El título es Cómo entrenar la parte mental del tenis en pista y aquí he utilizado, bueno, os pongo el título de un libro que he traducido al castellano en alemán, que lo que hace es, son ejercicios en pista para que tú puedas en la misma pista y mientras que entrenas, entrenar tu parte mental. Y os quiero dar un par de contenidos que me parece que son importantes. O sea, los voy a explicar. ¿Qué aprendes en lo que vamos a ver en este seminario? Primero, saber si eres un jugador con mentalidad ganadora. Luego entraremos un poco más en detalle. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu fortaleza mental? O sea, ser más fuerte mentalmente en tenis. ¿Cómo entrenar en pista habilidades mentales importantes para que puedas ganar más partidos y también que puedas jugar bien de forma constante, que es un tema importante, ¿no? Jugar bien el nivel que tienes, mantenerlo de forma constante y eso te permite ganar más partidos. Y luego, sobre todo, una parte muy importante es cómo utilizar los tiempos entre puntos para mejorar tu fortaleza mental. O sea, lo que es el, ahí por reglamento hay unos 25, 20 segundos, creo que son, entre punto y punto de 20 a 25 segundos. Y cómo los puedes utilizar, porque ahí es donde haces todo el trabajo mental en tu partido, cómo los puedes utilizar de forma óptima. Y bueno, el objetivo es que sepas cómo puedes entrenar tu mente según un concepto fácil y sistemático de entrenamiento mental en pista que te permita desbloquear tu progreso y ganar más partidos, o desarrollar tu tenis y ganar más partidos. Bueno, pues ese es el tema del que quiero hablar hoy. Y ya me diréis si luego se resulta para vosotros interesante y os aporta lo que yo quiero que os aporte, ¿no? El tener un, o sea, mi objetivo es que tengáis un par de inputs con vuestros entrenadores y con Sergio que luego podéis utilizar en pista y aplicar en partidos, ¿ok? Hasta ahora todo claro, ¿no? Sí. Perfecto. Vosotros ves la pantalla, sí. Bueno, os quiero presentar, me quiero presentar, que sepáis quién soy. Algunos a lo mejor habéis visto la página web, porque ya Sergio me ha introducido en la página web, la tenemos en alemán, en inglés, en español. Algunos a lo mejor habéis visitado mi página web, pero bueno, yo quiero presentarme. Mi nombre es Maite, iría a Arterrego, pero mi nombre es Maite, en los otros seis apellidos. Y yo vivo en Alemania, soy de Madrid, pero vivo en Alemania hace 20 años. Entonces yo estudié allí psicología y me he especializado, lo que pone aquí, en psicología del deporte y soy miembro experta en la base de datos de la Asociación de Psicología del Deporte Alemana. También soy profesora y maestra de psicología del deporte, ¿no? Ayudo a jugadores, a atletas, a que sean más fuertes mentalmente. Y soy profesora, también formo a los que se dedican a esta profesión, en distintos universidades, institutos en Alemania y en España. Por ejemplo, la semana que viene voy a ir a Madrid a dar el máster de psicología del deporte a la gente que en España quiere hacerse también de esta profesión y ayudar a más deportistas a ser fuertes mentalmente. Llevo más de 10 años como autónoma con mi propia empresa que se llama Flow & Grow. Aquí veis también el logo, aquí abajo. Y en asesoría y coaching de deportistas de alto rendimiento y talentos deportivos. O sea, talentos como sois vosotros, ¿no? Que tenéis buen talento y queréis llegar a ser profesionales. Soy psicóloga y entrenadora mental de más de 200 atletas y entrenadores de élite para que alcancen el máximo rendimiento en su competición y que tengan también éxito duradero. Y soy también entrenadora de tenis por la Federación Alemana de Tenis. Bueno, un poquito para que sepáis quién soy y qué es lo que hago. Sobre todo, también juego al tenis. Aquí por equipos, en Alemania se juega mucho por equipos. Y un poco para que sepáis, pues porque el tenis es mi pasión, me dedico al tenis y apoyo con mucho gusto a tenistas. ¿Ok? Bueno, y ahora se trata de hablar de vosotros. A ver si te has hecho alguna vez las siguientes preguntas después de perder un partido. Cuando has perdido un partido, a ver si alguna de estas preguntas te las has hecho. ¿Qué es lo que tengo que hacer para jugar en los partidos, también como lo hago en los entrenamientos, y que mi nivel no caiga cuando comienza el partido? O sea, ¿cómo puedo hacer para jugar en el partido, también como en los entrenamientos? ¿Cómo puedo hacer para no ponerme nervioso en los partidos y jugar menos tenso? ¿Cómo puedo aprender a cerrar los partidos y que no se me escapen de las manos cuando los tengo prácticamente ganados? O sea, tenéis que ver si alguna de estas preguntas las podéis contestar con sí, sí. Me gustaría saber la respuesta. Hola. ¿Cómo puedo aprender a levantar los partidos que voy perdiendo? ¿Cómo debo entrenar para salir del estancamiento en el que me encuentro, cuando ves que te encuentras estancado, que tu juego no es como tú quieres? ¿Cómo puedo apoyar, si eres entrenador, a que mis jugadores sean más fuertes mentalmente? Y luego, la última es, ¿qué ejercicios puedo hacer en pista para desarrollar la fortaleza mental? Bueno, pues si alguna vez te has hecho las siguientes preguntas, entonces estás en el lugar adecuado para recibir respuestas. Porque estáis todo el tiempo, si os estáis dando cuenta, que estoy hablando de fortaleza mental, ¿no? De ser fuerte mentalmente. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la fortaleza mental? Pues el tenis es un deporte de problemas. Yo cuando hago coaching o cuando estoy con mis jugadores, siempre les digo, bueno, ¿en qué consiste el tenis? Básicamente, pues consiste en pasar la bola de un lado a otro. Pero, bueno, ¿y por qué tenemos...? El tenis es un deporte de problemas, ¿por qué? Porque el primer problema es que tiene una red. También podríamos jugar sin red, sería más fácil. O no poner líneas y la bola pasarla de un lado a otro con la raqueta es más fácil. Pero la cosa es que el tenis es un deporte de problemas. El primer problema es pasar la red y meterlas dentro de las líneas. Entonces, como tenemos problemas, va a haber situaciones difíciles, ya desde el principio. Y siempre estás entrenando para saber solucionar esos problemas. Entonces, la fortaleza mental es saber cómo salir de cualquier problema que te ponga el rival. Porque el rival te lo quiere poner difícil, te va a poner la bola donde no estás tú. Entonces, la fortaleza mental es confiar en salir adelante en cualquier situación, ante cualquier problema. ¿Ok? ¿De acuerdo? O sea, tú eres fuerte mentalmente porque cualquier objetivo que tú te propongas, y eso es lo que voy a ver, vamos a ver ahora, siempre va acompañado de retos y problemas a solucionar. Entonces, en la competición parece que todo cambia, ¿no? Aquí os lo he puesto también con una frase en alemán, In Red Campus als Anders, a lo mejor alguno de vosotros habla alemán. Pero, o sea, ¿realmente en la competición todo es distinto? Lo pongo como pregunta, ¿por qué? Porque en teoría, en la competición, la raqueta es igual de grande, la pelota es igual de grande, el campo tiene las mismas dimensiones, todo es igual. Lo único que cambia es que es competición y que a lo mejor hay más público, o sea, cambian determinadas cosas, pero lo esencial no cambia, está igual. Pero mentalmente sí lo percibimos distinto, y eso es lo que vamos a ver ahora. La competición es un reto, es un reto porque sabemos que va a haber problemas. El primer problema es que va a haber un contrincante, un rival, que es muy bueno también, y que me va a hacer la vida imposible. Y por eso tengo que luchar como un tigre, ¿no? Tengo que luchar y luchar cada punto. Entonces, os quiero enseñar un vídeo aquí de cuáles son las respuestas emocionales o mentales ante la competición, a ver si alguno os reconocéis. Porque la competición, como es un problema, pues te puede causar, pues eso, nerviosismo, puedes tener miedo, puedes ponerte nervioso. Entonces, vamos a ver cuáles son las respuestas emocionales. Os voy a poner un vídeo, a ver, me tenéis que decir si se oye bien. Y a ver si la capacidad de internet nos da. Antes lo he probado, ha funcionado perfectamente. La forma de afrontar la competición, es decir, la presión, es diferente en cada persona. Normalmente cada jugador desarrolla unas estrategias o respuestas para comprarse a la ciencia. ¿Se oye? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Está parado un momento. ¿Se oye? No, se oye y está parado el vídeo. No, yo lo he parado yo para preguntaros que si se oía. Aunque sí, dices, pero que había una bien. Vale, vale. No todas las respuestas son efectivas. Normalmente los jugadores tienen que caer en la misma respuesta o en el blanco y en el objetivo. Todas estas respuestas entran entre una de las cuatro categorías o niveles que se van a explicar. Existen cuatro niveles de respuesta ante la situación de ansiedad en la competición. Estos niveles o categorías de fuerza mental de los jugadores tienen que ver con la forma con que utilizan el tiempo entre puntos y huevos. El primer nivel es el de apatía, desgana, el de no querer luchar. El segundo es el de las excusas, cuando pierden un punto. El tercer nivel es el miedo, que no es malo, ya que nos ayuda a defendernos. El cuarto es el mejor, el óptimo. Es cuando hay fuego a la mirada, es el llamado fuerza mental. En un curso de alto rendimiento de los que suelo hacer, los porcentajes aproximados de los alumnos de este curso son los siguientes. Del primer nivel suelen haber un 60%, en el segundo un 25%, en el tercero un 10% y en el cuarto, el óptimo, un 5%. Siempre es aproximado, claro. Primer nivel, apatía o desgana. Muchos jugadores controlan sus nervios con actitudes como las siguientes. Sin ganas de jugar, parece que no quieren jugar, pero sí, sí que quieren, realmente quieren hacerlo bien, pero no lo pueden. Lo que sucede es que la vacilidad se lo impide. No luchan, la imagen que da es poco deportiva, sin interés por ganar. Están desactivados. Estos jugadores sienten que no están allí, que no están dando al 100% requerido. Con baja intensidad. Ellos justifican su pobre rendimiento diciendo A mí no me gusta el tenis, no sé para qué juego. Utilidad de prácticas absurdas, pasando de jugadas brillantes a fallos de principiante. Ellos se sienten relajados bajo el título A mí que me importa este partido. Bajando el esfuerzo, reduciendo la activación, intentan controlar los nervios con el costo de bajar el rendimiento. En realidad, es un patrón de escape. Segundo nivel. Los jugadores de este nivel controlan su nervio mediante el enfado y las excusas. Esta es la culpa a algo externo. Se quejan de las pelotas, de la raqueta, de las condiciones de la pista, del contrario, el público, los familiares, el entrenador, etc. La gana es reemplazada por el enfado, por lo que el pesimismo se hace notorio. Y el autodiálogo es totalmente negativo. Posiblemente está mucho mejor de lo que aparenta. Pero hay un punto de satisfacción en lo que hace que les lleve a repetir una vez este productivo espectáculo. Estos jugadores tienen conductas que los dejan en mal lugar pública y socialmente. Usan emociones negativas para controlar la presión y ansiedad de la competición. Un momento, quiero probar este que yo creo que se va a escuchar mejor. Es que veo que no se ven bien las imágenes. Un momento, por favor. Tengo aquí un plan B. Un momento. Porque veo que no se ven las imágenes bien. Cada persona. Normalmente cada jugador desarrolla unas... ¿Se escucha mejor aquí? Aquí me cortí. Un momento. Tienen que ver con el uso de alto jugado, claro. Realmente que los jugadores están desactivados. Estos jugadores sienten que no están allí. Que no están dando el 100% de los jugadores. Con baja intensidad. Ellos jugaron su pobre rendimiento diciendo... Mira, pongo desde el principio porque... Porque yo pensaba que hay que entrar a poco. Pongo desde el principio. Pongo desde el principio. Pongo desde el principio. Pongo desde el principio porque... Porque costamos un poco enterarse y el político. Pongo desde el principio mejor. Ante competitivo. Todas estas respuestas entran entre una de las cuatro categorías o niveles que se van a escuchar. ¿Mejor? Sí, sí, mejor. Cuatro niveles de respuesta ante la situación de ansiedad en la competición. Estos niveles o categorías de fuerza mental de los jugadores tienen que ver con la forma con que utilizan el tiempo entre puntos y juegos. El primer nivel es el de apatía, desgana, el de no querer luchar. El segundo es el de las excusas, cuando pilen un punto. El tercer nivel es el miedo, que no es malo ya que nos ayuda a defendernos. El cuarto es el mejor, el óptimo. Es cuando hay fuego en la mirada, es el llamado fuerza mental. En un curso de alto rendimiento de los que suelo hacer, los porcentajes aproximados de los alumnos de este curso son los siguientes. Del primer nivel suelen haber un 60%. En el segundo un 25%. En el tercero un 10%. Y en el cuarto, el óptimo, un 5%. Siempre es aproximado, claro. Primer nivel, apatía o desgana. Estos jugadores controlan sus nervios con actitudes como las siguientes. Sin ganas de jugar. Parece que no quieren jugar, pero sí, sí que quieren. Realmente quieren hacerlo bien, pero no pueden. Lo que sucede es que la ansiedad se lo impide. No luchando. La imagen que dan es poco deportiva, sin interés por ganar. Están desactivados. Estos jugadores sienten que no están allí, que no están dando el 100% requerido. Con baja intensidad, ellos justifican su pobre rendimiento diciendo, a mí no me gusta el tenis, no sé para qué juego. Utilizan tácticas absurdas, pasando de jugadas brillantes a fallos de principiante. Ellos se sienten relajados bajo el título, a mí que me importa este partido. Bajando el esfuerzo, reduciendo la activación, intentan controlar los nervios. Segundo nivel, los jugadores de este nivel controlan sus nervios mediante el enfado y las excusas. Echan la culpa a algo externo. Se quejan de las pelotas, de la raqueta, de las condiciones de la pista, del contrario, el público, los familiares, el jugador, etc. La gana es reemplazada por el enfado, por lo que el pesimismo se hace notorio, y el autodiálogo es totalmente negativo. Posiblemente están mucho mejor de lo que aparentan, pero hay un punto de satisfacción en lo que hacen, que les lleva a repetir una y otra vez este improductivo espectáculo. Estos jugadores tienen conductas que los dejan en más lugar pública y socialmente. Usan emociones negativas para controlar la presión y acelerar la comprensión, por lo cual este patrón es difícil de cargir a corto plazo. Su juego suele ser inconsistente e impredecible. Tercer nivel, miedo. Tener miedo no es malo, ayuda a defenderse. Este nivel es mejor que los dos anteriores, logrando con esfuerzo ganar partidos. Estos jugadores al principio se ponen nerviosos y tensos, pero logran dominar la situación una vez que rompen a sudar. De ahí la importancia de realizar un buen calentamiento, pues de esta manera la adrenalina pone la alerta sobre una situación de estrés, logrando una respuesta que les permite dominar los nervios. Son muy autocríticos. Se observa como este jugador no puede ni respirar de lo tenso que está. Cuarto nivel, juego o fuerza mental. Equilibrio emocional. A estos jugadores las crisis y las situaciones adversas les producen una respuesta positiva visible para los rivales. Relajado. Controlan la presión mediante la relajación muscular y mental, con pensamientos positivos. Conciencia extraordinaria. Durante el partido se les nota comprometidos, disciplinados, conscientes de su cuerpo y de lo que pasa en el juego, lo que les permite predecir jugadas. Energía. Lenguaje corporal. Suelen estar cargados de energía. Pueden estar jugando mal o muy mal, pero su lenguaje corporal no lo demuestra. Presente. Se centra en el presente, en la pelota, no piensan sobre el pasado o el futuro, el cuerpo trabaja como una máquina. Entre puntos, piensan y toman decisiones precisas y adecuadas. Tienen una gran actitud y siempre dan su máximo esfuerzo. Uno de los ejemplos más claros es Rafa Nadal. Ok. Hasta aquí. Cada uno de vosotros puede pensar... Estoy segura de que os habéis visto en los comportamientos, en la reacción ante el estrés de competición, que seguro que habéis tenido partidos en un nivel o en otro, pero a lo mejor veis una tendencia. Cuando competís, tenéis una tendencia. Si la veis, pues apuntárosla. A ver, tengo que pasar de diapositiva, ¿no? Ahora. Entonces, lo que se ha dicho al principio es que cuando tú tienes una meta, ganar el partido, por ejemplo, el camino nunca es, ah, empiezo a jugar, estoy aquí, llego a la meta de camino directo, ¿no? Si no tienes siempre muchos altibajos. Juegas bien, juegas mal, te enfadas, tiene a lo mejor el contrario un golpe que no sabes cómo solucionarlo, te pone un tipo de bola o no te sale a ti un tipo de golpe y le saca o no te entra. O sea, tienes siempre, en un partido puede ser a lo largo de tu carrera como tenista. Puede ser que tengas una lesión, que no tengas a lo mejor las condiciones de entrenamiento adecuadas, que estés buscando algo. O sea, pues en vuestro caso no es porque ya estés en la academia, pero pueden ser muchas cosas. Puede ser que a lo mejor has perdido un partido que tenías ganado y que te desmotiva. Entonces, estos puntos, donde estás muy lejos de lo que tú creías que era el ideal, esos son los puntos donde se te, donde se llaman aquí, lo llamamos commitment test, ¿está? Es un poco mezcla de inglés con alemán. O sea, se te mira a ver qué grado de compromiso tienes tú para solucionar el problema. Si estás en un partido es qué grado de compromiso tienes para solucionar el problema. Un ejemplo, por ejemplo, muy claro es Serena Williams. Serena Williams es una gran campeona, ha ganado 21 Grandslam y la mayoría de las veces consigue que aunque tenga problemas, ¿se oye? ¿Se oye? ¿Hola? ¿Se me oye? Ahora, ahora se ha parado un poco, ¿ahora? ¿Ahora? Sí, ahora, sí. Bueno, pues un ejemplo es Serena Williams, digo que es una jugadora que aunque no saque su mejor tenis, pero sí que sabe remontar y volver, a lo mejor ha hecho un par de juegos malos, pero sabe salir de este punto, de este bache y sabe salir. Otros jugadores, pues, por ejemplo, la misma Serena Williams en el US Open, que iba a batir el récord de Grandslam, iba a alcanzar a Steffi Graf con 22 Grandslam, perdió en semifinales contra la jugadora italiana y ahí vio este punto donde no estaba jugando, estaba haciendo muchos errores, más bien como estrés, presión, miedo y angustia. Tuvo un bloqueo y un freno emocional. Y tenía sensaciones de frustración, resignación, fracaso. En la final, esta que ha habido ahora de la Australian Open, que ha ganado la alemana Angelique Kerber, pues, Serena no ha desplegado su mejor tenis, pero jugó mejor que en el US Open. Entonces, lo que hay que ver es en el punto, si conocéis el punto donde las cosas no salen como tú quieres, que no te salen tus golpes, que el contrario te pone problemas, que lo vives así, pero este punto lo puedes vivir de otra manera, que es como viendo, vale, es un resultado que no me gusta, entonces lo puedo utilizar para analizarlo, no para bloquearme, sino para analizar qué está pasando, para comprender, aprender cosas nuevas, a lo mejor en el mismo partido lo puedo solucionar, o le digo a mi entrenador de subos del partido, oye, he fallado muchos saques, ¿qué tengo que hacer para mejorar mi saque? Ayúdame, para aprender más, para corregir, como veis esto es una corrección, la curva va por aquí y sube para arriba, hacia la línea ideal, y puedo tener nuevos resultados, esto es una expresión de compromiso, de crecimiento, y de éxito, no utiliza los malos resultados para venirte abajo, para dudar de ti, para crearte angustia, para tener miedo, para desmotivarte, sino para crecer, pues voy a poner otro ejemplo, yo he estado trabajando hace poco con una jugadora profesional, que estaba a las 700 del mundo, y tuvo una lesión muy grande de espalda, o sea, un punto de estos, estaba bien, estaba a la 400, pum, se cayó para abajo, la 700, lesionada, entonces esta chica, empezó, bueno, se curó la lesión, tuvo un proceso de recuperación, y yo la canací justo cuando estaba empezando a jugar, entonces, ¿qué pasó con esta chica? Empezó primero, sin ninguna expectativa, a jugar partidos, jugó un primer torneo, y se sorprendió, y se vio que estaba mejor de lo que pensaba, y llegó a cuartos, y dijo, uy, qué bien, jugó un segundo torneo, y jugó bien, jugó un tercero, cuarto, quinto torneo, y perdió siempre en primera ronda, y entonces tuvimos una sesión de coaching, y me dijo, Maite, estoy desmotivada, no sé si dejarlo todo, no sé si de abandonar, digo, pero ¿por qué? No, porque yo no, no estoy al nivel que yo quería, ahora esto es muy duro, yo estaba un nivel, con la lesión, estaba en el nivel 7, con la lesión, me he ido al nivel 4, los primeros partidos, lo he hecho en el nivel 6, y ahora resulta que estoy en el nivel 4, y yo no quiero eso, yo para estar en el nivel 4, digo, ok, o sea, lo que estaba es con presión, con angustia, con miedo aquí, en este punto, y yo le dije, vale, ¿y por qué tiras la toalla? El que abandona no puede corregir, no puede llegar nunca a la meta, ¿por qué desmotivarte? ¿qué te hace desmotivarte? El no aceptar que estoy en el nivel que estoy, vale, pues acéptalo primero, y di, ¿qué es lo que necesito? para subir del 4 al 6 de nuevo, has estado en el 6, has bajado ahora, pues mira, que es lo que no está funcionando, eso te indica que todavía que tienes que aprender, y a partir de esa conversación, nunca más se volvió a desmotivar, porque aceptó lo que era, y lo utilizó para su crecimiento, no puso nunca más en duda, que ella iba a seguir creciendo y corrigiendo, cuál fue el resultado, que ha llegado a ser las 300 del mundo, incluso ha subido su ranking, ¿entendéis lo que quiero decir? Es la diferencia entre utilizar los problemas como algo que te crea estrés, y que te quema, como el burnout que te quema, o que lo utilizas para crecer, para aumentar tu maestría en el deporte, para crecer personalmente, para crecer como jugador, eso es un punto muy importante, esto es lo que va a ser la clave de una mente ganadora, porque cuando las cosas funcionan bien, es muy fácil para todo el mundo, pero cuando las cosas van mal, es cuando tienes que ver cómo tú estás, organizado mentalmente, ¿entendéis? Por eso es importante saber cómo reacciono ante la presión, para poder entenderme más a mí mismo, y saber corregir, y esa es la clave del éxito dudadero, si yo sé estar con los problemas, con una estabilidad mental y una fortaleza mental, voy a poder tener éxito dudadero, porque cualquier cosa que me proponga, voy a seguir luchando y averiguando, qué es lo que tengo que hacer para seguir, un ejemplo muy claro, que ahora en Alemania se está hablando mucho, es Angeli Kerber, Angeli Kerber, cuatro años, la top ten del mundo, no ha ganado ningún título especial, su sueño, Gran Slam, ¿y qué es lo que ha hecho esta chica? Esta chica ha estado siempre corrigiendo, 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 preparándose mejor físicamente, hablando, cogiendo, ha ido a entrenar con este FIGRAF, ha cogido sus consejos, ha hablado con Boris Becker, ha estado mirando cómo puede solucionar los problemas, y cuál es el resultado, que ha ganado el Gran Slam contra Serena Williams, ¿me entendéis lo que quiero decir? Maite, no se ha oído nada, desde que has cambiado la diapositiva, ahora te oímos bien, repítelo. Aquí en esta diapositiva, lo que estaba poniendo es el ejemplo de Angeli Kerber, ¿eso lo habéis escuchado? No. Ah, pues he dicho que el ejemplo de lo que he explicado de esto, es un ejemplo también que se ve en Angeli Kerber, Angeli Kerber es la ganadora del Australian Open, eso está claro para todos, ¿no? Sí. Y Angeli Kerber, bueno, ahora que en Alemania se está hablando mucho de ella, hoy se está viendo como, pues lo que ha hecho ella para conseguir ese éxito, y es una chica que lleva cuatro años en el top 10, y no ha dicho como la jugadora mía, pues vaya, llevo cuatro años en el top 10, no he ganado nunca nada importante, he ganado algún titulillo, he estado, jugó mal, el año pasado jugó mal, sino que ha utilizado el resultado para corregir, para aprender, se ha puesto más, se ha preparado más físicamente, ha cogido consejo de gente para ella importante, como este FIGRAF, se ha ido allí a Las Vegas a entrenar con ella, a coger consejo, ha hecho todo lo posible para creer en sí misma, y para mejorar golpes, y para mejorar su mentalidad, o sea, eso ha sido un ejemplo de compromiso, crecimiento y éxito, o sea, ha hecho todo lo que era necesario para poder ganar a Williams en la final de la Australian Open, una tarea nada fácil, ¿me entendéis lo que quiero decir? O sea, no ha utilizado los resultados negativos para abandonarse, para frustrarse, para resignarse, sino para crecer, crecer y crecer y crecer, y tener nuevas oportunidades, porque siempre hay una nueva oportunidad, siempre, siempre hay un nuevo punto, siempre hay un nuevo partido, siempre, y esa es la clave del éxito duradero, entonces, ¿cómo puedes, cómo puedes, bueno, aparte que el éxito es un componente de muchos, es un resultado que tiene muchos componentes, pero un componente muy importante es el entrenamiento mental, y es muy importante que lo hagáis también en pista, y por eso, os quiero dar hoy dos conceptos que creo que son muy importantes, son un par de tools, de estrategias que son muy importantes, os muestro este libro, porque es un libro que tiene muchos, aquí podéis entrenar, pues, cómo me puedo preparar mentalmente al partido, qué rutinas y rituales tengo que hacer entre puntos, que esto es lo que vamos a ver, cómo me puedo motivar más, cómo puedo regular mis emociones, son distintos ejercicios que puedes hacer en pista, para manejar estas cosas, cómo puedo manejar mis pensamientos, cómo puedo concentrarme mejor, cómo puedo utilizar la visibilización para jugar mejor, y cómo me regenero y me relajo bien, porque la clave del éxito también es recuperarse y relajarse, esos son los temas, entonces yo quiero hacer hincapié en la preparación mental de partido, porque está demostrado empíricamente, que los deportistas mejor preparados psicológicamente, tienen más éxito que los que no tienen en cuenta su preparación mental para la competición, o sea, los que se preparan mejor mentalmente son los que tienen más éxito, entonces, bueno, en este libro, para deciros, siempre hay una parte que se explica un poco teórica, ¿no?, de qué es la preparación mental, cuál es el perfil psicológico en tenis importante, y hay un test inicial que podéis hacer, donde veis cuáles son las habilidades que tenéis más desarrolladas mentales, y cuáles tenéis que trabajar más, que os ayuda a utilizar mejor los ejercicios, y bueno, tiene una plantilla donde lo podéis evaluar, y con vuestro entrenador, pues utilizar ejercicios en pista, que algunos los haréis, pero otros son nuevos, y lo podéis hacer mucho más sistemático, un ejemplo, ¿me escucháis? vale, a ver, pues os estaba diciendo, hasta donde habéis escuchado, estaba diciendo, lo que los ejercicios para la preparación mental del partido, sí, y, a ver, estaba diciendo, porque primero hay un test inicial, eso lo habéis oído, ¿no? no, no, bueno, bueno, yo lo vimos con la portada del libro, al principio, ahí es donde nos hemos quedado, ostras, aquí, aquí os habéis quedado, sí, bueno, sí, ostras, bueno, vamos a ver, vamos a ver si conseguimos, un momento, tengo que comprobar una cosa, vale, perfecto, a ver, esto, vale, pues os decía, que este libro, o son ejercicios, que para que podáis hacer ejercicios, en entrenamiento mental en pista, entonces, son distintos temas, ¿no? como, primero, cómo me preparo mentalmente al partido, qué rutinas y rituales tengo, antes del partido, durante el partido, y después del partido, pero sobre todo, durante el partido, que es lo que vamos a ver, cómo me puedo motivar mejor, cómo puedo regular mis emociones, también mis pensamientos, cómo puedo concentrarme mejor, cómo puedo utilizar la visualización, para mejorar mi rendimiento, y luego un punto muy importante, es cómo me regenero y me relajo, porque no siempre es siempre rendir, rendir, sino que es muy importante, la regeneración y la recuperación, para poder rendir luego de forma óptima, ahora, me escucháis bien, ¿no? Sí. Ok, bueno, pues la preparación mental de partido, lo que digo es que, en este libro, hay siempre una parte teórica, y luego hay muchos ejercicios, que puedes aplicar en pista, porque está demostrado empíricamente, que los deportistas, mejor preparados psicológicamente, tienen más éxitos, que los que no tienen en cuenta, su preparación mental, para la competición, entonces aquí, en cada capítulo del libro, que son los distintos temas, que os he dicho, tienes siempre una parte, de teoría introductoria, un poco, para que sepas de qué va, por ejemplo, aquí en la preparación mental, pues qué es preparación mental, cuál es el perfil psicológico, del jugador ideal, y luego tienes ejercicios, para entrenar ese área, y entonces empiezas con un test, donde puedes ver, qué habilidad psicológica, tienes más desarrollada, y qué parte necesitas trabajar más, que lo puedes evaluar tú mismo, y entonces, se puede hacer el test, y con el entrenador, con vuestros entrenadores, podéis ver, qué capítulos del libro, tenéis que trabajar más, o qué es lo que, donde tenéis que desarrollar más, y entonces, si hablamos de la parte, de la parte de preparación mental, de partido, muy importante, es de prepararte el partido, es que sepas regular, tu activación, o sea, si estás muy nervioso, muy tenso, por ejemplo, aquí os enseño una curva, que pone que para cualquier rendimiento, tienes que tener siempre, un grado de activación, tienes que estar, pues por eso calentáis antes del partido, y también hay que tener, un grado de activación motora, motriz, y también mental, porque cuando tú te levantas de dor, te acabas de levantar de la cama, no puedes hacer un alto rendimiento, primero tienes que prepararte, que encender todo tu sistema, pero llega un punto, o sea, necesitas activarte, para tener un nivel de rendimiento alto, pero llega un punto, que si sigues excitado, sigues activándote, sigues muy activado, te pones muy nervioso, entonces el rendimiento baja, eso es que te agarrota, entonces es muy importante, que sepas cómo activarte, y cómo relajarte, cómo activarte, si estás aquí, a lo mejor puede ser, que tú seas un jugador, que va a jugar al partido, pero estás demasiado tranquilo, no estás de verdad, como tienes que estar, a tu nivel óptimo, o puede ser al revés, que seas un jugador, una jugadora, que se ponga muy nerviosa, antes de la competición, o muy nervioso, entonces tienes que saber, técnicas de relajación, y técnicas de activación, y eso es un ejercicio, donde tú piensas, algunos utilizan música, otros el calentamiento, tienes que tener unas rutinas, también para activarte, y para saber relajarte, por ejemplo, esto es una cosa, que me parece importante, que tenéis que tener en cuenta, que ya lo tenéis, pero de forma más sistemática, más consciente, sabiendo cómo regularte, otro tool que utilizo yo, con mucho éxito, con mis jugadores, es hacer un plan de competición, para lo que es, el plan mental de competición, y tú tienes tu objetivo, por ejemplo, el objetivo es, llegar a semis en el torneo, o ganar el torneo, o cualificarme, pasar la quali, o lo que sea tu objetivo, un objetivo de rendimiento, y luego tienes unas tareas, que son para conseguir el objetivo, por ejemplo, si dices, quiero pasar la quali, y meterme en primera ronda, en este torneo, por ejemplo, pues sabrás que tareas, tienes que hacer, estas son objetivos de rendimiento, por ejemplo, pues tengo que meter, un 80% o 70% de mis primeros saques, quiero luchar en cada punto, quiero, cada vez que hago un punto bueno, quiero animarme y decirme, come on, o vamos, o lo que sea, por ejemplo, tienen que ser, dos, tres tareas, no mucho, lo que tú creas que es, completamente necesario, para conseguir tu objetivo, de resultado, que rendimiento, que cosas quiero hacer, al 100%, están bajo mi control, para conseguir el objetivo, porque el objetivo, ganar o no ganar, no está siempre de tu control, depende del contrario también, pero lo que tú haces en la pista, cómo te comportas, lo que piensas, y lo que sientes, sí está debajo de tu control, y entonces, esas tareas, son las que te pones aquí, y luego miras, ¿qué te puede pasar, que te puede impedir hacer esto, por ejemplo, si dices, quiero luchar cada punto, vale, ¿qué puede pasar, para impedirte luchar cada punto? pues que me desanimo, porque he cometido un error tonto, vale, entonces, ¿qué puedes hacer? ¿no? lo pensamos, juntos, en nuestra sesión, de entrenamiento mental, pensamos, ¿qué es lo que quieres hacer, y qué te puede impedir? y entonces, buscamos una solución, y cuando tú vas al partido, por ejemplo, si dices, me desmotivo, porque he hecho un error tonto, he perdido, he fallado tres derechas seguidas, ¿no? eso me impide, estar, luchar todos los puntos, entonces, ¿qué puedo hacer? bueno, pues ahí buscamos una estrategia, que puedes utilizar, un pensamiento, una visualización, lo que sea, una estrategia, para que tú, puedas volver a dar tu 100%, que el fallo, no te saque de tu concepto, ¿entendéis? o sea, ya en, tranquilamente, pensamos, cómo puedes solucionar problemas, ya de antemano, y luego lo evalúas, después del partido, evalúas, ¿he dado el 100% en mi tarea 1? sí, ¿he dado el 100% en la tarea 2? no, he dado el 80%, el punto 3, pues, por ejemplo, si el punto 1 es, os voy a poner un ejemplo, creo que en el siguiente, aquí tengo un ejemplo de una jugadora, la meta es, gano el torneo de Lanzarote, de 10.000 dólares, el 26 de enero del 2014, tareas para lograr la meta, estoy activada a todos los puntos, digo, vamos, y miro al entrenador, dos, tres veces por juego, hago lo que el entrenador me dice, eso es lo que quiere hacer ella, eso depende de ella, ganar el torneo, no depende de ella, también hay contrincantes, ella puede dar su 100%, pero puede ser que el 100% del contrincante sea mucho mejor, entonces, pero ella quiere dar su 100%, entonces, ¿qué miramos? vale, esto es lo que quiere hacer ella, y dice, cuando me pongo negativa, entonces, hemos pensado tranquilamente en nuestra charla, pienso en una estrategia que le di yo, que se llama perrito blanco, en mi tarea, entonces, ya hemos hecho una estrategia, para que ella, cuando se pone negativa, pueda solucionarlo, cuando tengo que jugar con dolor, porque a veces tenía dolor, aguanto y pienso que con el dolor, también puedo dar el 100%, eso es lo que quería hacer ella, luego tenemos que ver si le funciona, y luego evalúa, he dado el 100%, porque estos tres puntos, tienes que darles el 100%, y la evaluación le sirve, para mejorarse durante la competición, que en el punto 2, digo, vamos, si miro al entrenador, lo he hecho un 80%, pues tenemos que ver, que es lo que le he impedido, dar el 100%, y eso lo puede ir corrigiendo, durante el torneo, hasta que gana, ¿me entendéis lo que quiero decir? Esto es un plan mental de competición, es un tool, que si lo haces de verdad, y luego esto lo puedes mirar entre puntos, lo puedes tener en tu bolsa de tenis, te ayuda muchísimo, a tener claridad mental, es un tool, que utilizo mucho con mis jugadores, eso como preparación mental de partido, y luego, eso es un punto, que os quería dar, para que estéis mentalmente más fuertes, como veis, hay cosas que se pueden hacer, y que se pueden hacer más sistemáticas, y luego la otra parte, que es muy importante, son los puntos, el tiempo entre puntos, en un partido largo, el control de lo que sucede, entre dos puntos, puede ser la pequeña diferencia, para un jugador profesional, o sea, como tú, reaccionas mentalmente entre puntos, va a hacer la diferencia, del que gana, o el que pierde, entonces, no sé si vosotros lo conocéis, pero, ya he dicho, que en el reglamento, tenéis, Sergio, son 20 o 25 segundos, lo sabes tú exactamente, son 20, en el reglamento, 20 segundos, que tienes de tiempo, entre punto y punto, por reglamento, y esos segundos, y esos segundos, los puedes utilizar, tú los utilizas ya, porque tú piensas, he perdido el punto, que es lo que quiero hacer, recoges la bola, te preparas, te sacas el sudor, tú haces cosas ya, haces un ritual antes de sacar, botas la bola, te colocas la camiseta, o lo que sea, pero esto lo puedes hacer, de forma más sistemática, y para ello, hay dos, hay cuatro fases, cuatro fases, que puedes utilizar mentalmente, para trabajar el punto, o sea, para aumentar tu rendimiento, entre puntos, para que tú puedas estar, relajado, y mentalmente fuerte, para hacer óptimamente, tu siguiente punto, entonces vamos a ver, estas cuatro fases, que en el libro, se ve como se pueden entrenar, en pista se puede, son cuatro fases, pero se los voy a contar ahora, la primera es, la fase de reacción, es la reacción, ante el punto que has hecho, en esto son, de tres a cinco segundos, y tú reaccionas el punto, si lo has hecho un punto bueno, te dices, vamos, y te animas, te alegras, y si ha sido un error, simplemente, no, 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 te puedes enfadar, lo que pasa es que si te enfadas, tienes que volver a quitarte el enfado, pero lo mejor es que, simplemente digas, bueno, ha sido un error, hay otro siguiente punto, sé que lo puedo hacer mejor, y no darle al contrincante, indicios de que te sientes mal, ¿no? Sino simplemente seguir, esa es la fase de reacción, en la fase de reacción, tienes que procesar, lo que ha pasado en el punto, y dar una actitud, un mensaje corporal, de lucha, de que tú vas a estar luchando, siempre que a ti hay que ganarte, que tú no te vas a ganar tú solo, entonces, por ejemplo, gestos que se hacen, es darte la vuelta de la pista, no, no, no quedarte en la pista, ni tenso con la raqueta, sino cambias la raqueta de mano, te das la vuelta, ¿no? eso es lo que es la reacción, puedes sacar puño, y si has perdido el punto, simplemente te das la vuelta, luego os voy a enseñar un par de vídeos, para que lo veáis, la segunda fase, es la fase de recuperación, la llamo yo, más que, porque no se trata de relajarte, sino de recuperarte, te relajas también, pero te recuperas, ha sido un punto largo, si no has sido un punto largo, no tienes mucho que recuperarte, pero, en esta fase, todo lo que son pensamientos negativos, o sea, tú tienes que imaginar, que la primera fase, es tenido la, por ejemplo, si has hecho un fallo muy tonto, tienes un pensamiento negativo, ah, ya jugué mal el otro torneo, la lesión me está doliendo, lo que sea, pues, tú tienes que imaginar, la primera fase, como un colador, un colador, que nada más que deja pasar, lo bueno, y las cosas, que no, que las piedras, que no te sirven, se quedan ahí, y desde en esta fase de recuperación, se trata de recuperarte, y de que ya no pienses más, en el punto anterior, se trata de que relajes músculos, de que mantengas la calma, de que respires, de que fijes tu mirada, que no te pongas a mirar, que hacen los demás, sino que estés concentrado, relajándote, pero concentrado, sería una actitud, colocar tus cuerdas, respirar, ¿entendéis? Cosas que se hacen entre puntos, y luego, la tercera fase, es de pensamiento táctico, o preparación, tú te preparas ante el partido, o sea, que te preparas para el siguiente punto, empiezas a, tú vuelves a la posición, vas a ir a la posición, donde tienes que ponerte, de saco de resto, vas a mirar al contrario, vas a decir el tanteo, vas a pensar, cómo vas a sacar, o cómo vas a restar, o qué estrategia de punto, quieres hacer, por ejemplo, aquí en Adal, mira su táctica en la mano, tiene unos apuntes, como es como un plan mental, de competición, que has enseñado, en vez de una hoja, lo tiene en la mano, y mira lo que quiere hacer, este es un plan mental de competición, y en esta fase, te estás solamente preparando, en esta fase, no tienes que estar pensando, qué mal he jugado, qué malo soy, sino que tienes que estar preparándote, ya para el siguiente punto, eso, por eso es importante, que entrenes estas cuatro fases en pista, y luego, en estas fases, pues también se respira, uno se puede activar, puede dar saltitos, muchos jugadores dan saltitos, para activarse, eligen bola, con qué bola quieren jugar, etcétera, etcétera, todo preparatorio, y la última fase, es el ritual de concentración, para que tú estés, óptimamente concentrado, para el siguiente punto, son las rutinas, para el servicio, para el resto, si botas una bola, una bola, la bola una vez, dos veces, si, bueno, pues qué es lo que vas a hacer, para poder hacer tu saque perfecto, porque el saque, por eso en tenis, el sacar, tiene una ventaja, porque el saque, es el único golpe, en el que el contrario, no interviene, solo depende de ti, por eso, si tú estás fuerte mentalmente, y tienes un buen saque, vas a tener mucha ventaja, por eso, se supone, que en el saque, lo ganas siempre tú, porque tú pones ya, el problema al contrario, o sea, si hagas muy bien, el otro tiene que moverse, y tiene que solucionar el problema, y aquí, en este ritual, también puedes visualizar tu saque, que son también ejercicios, que hay en el libro, ¿entiendes? Y todo esto, te hace estar preparado mentalmente, perfectamente, para que tu rendimiento, en cada punto, sea el mejor posible, aquí por ejemplo, vemos rituales de Nadal, en el resto, que ahora os enseñaré un par de vídeos, pero siempre se trata de lo mismo, y se trata también de moverte, de activarte, de focalizarte, aquí os voy a poner, en vídeo de, de Nadal, esto lo grabé en Madrid, para que, no, Sarapova primero, perdón, Sarapova, que es un ejemplo muy bueno, de cómo utiliza el tiempo entre puntos, porque ella lo ha entrenado de verdad, en la academia de Nick Bolitieri, con Jim Loer, que es el, Jim Loer desarrolló, desarrolló estas cuatro fases entre puntos, y ella lo ha entrenado allí con él, exhaustivamente, y ahora veréis, cómo hace exactamente, lo que os he contado, creo que está jugando contra Schiabone, ¿no? en Madrid, ¿veis? Fase de reacción, lo voy a parar aquí, ¿habéis visto? La fase de reacción, ha sacado puño, ha cambiado la raqueta, y se ha ido ahora, a la parte de atrás, para entrar en la parte de recuperación, se da la vuelta a la pista, se recupera de lo, se recupera de lo que ha pasado, se da la vuelta a la pista, coloca cuerdas, respira, ya está en la fase de recuperación, ¿lo habéis visto, ¿no? Y ahora ya entra en la fase de preparación del punto, no ha sido un punto largo, no tiene que recuperarse mucho, pues, ya, ya, ya ha estado, ella ya ha estado respirando, se ha estado focalizando, y ahora ya empieza a pensar en lo que tiene que hacer en el siguiente punto, va a la posición de juego, y ya hace su ritual de, aquí estamos en la de preparación, todavía, fase de preparación, y aquí ya empieza su ritual de resto, lo que ella hace, ahora, ese es su ritual de resto, se pone en posición, hace luego su split step, y pum, resto, en este caso no hay resto, porque la otra falla del sake, pero son cuatro fases muy marcadas, que se le ven muy bien a Sara Poa, vamos a ver otro punto más, para que lo veáis, doble falta, reacción, y aunque ha sido una doble falta, se vuelve a ir atrás, mira sus cuerdas, respira, todo su ritual, lo hace siempre, siempre, siempre igual, lo veis, bueno, ahora vamos a poner otro ejemplo, para, de Nadal, que lo tengo en el otro vídeo, un momento, a ver, no me pasa el folio, un momento, lo tengo aquí, vamos a ver que hace Nadal, ah no, ah, tengo dos veces a Sara Poa, perdón, antes he estado intentando colocar, pues, no, nada más que, a ver si, este tiene que ser, a ver si por aquí me sale, vaya, lo siento, pensaba, como me había salido Nadal, antes lo he probado, y pensaba, no, son los dos a Sara Poa, pues lo siento, Nadal, os lo tendré que enseñar en otra ocasión, pero vamos a Sara Poa, creo que ha quedado bastante claro, a ver si puede pasar el vídeo, Nadal está más adelante o no, no, es que yo lo sé, lo tengo yo en mi ordenador, y pensaba que lo tenía, pero no, parece que tengo el vídeo, ah, bueno, a lo mejor está más adelante, es verdad, tienes más atrás, sí, tienes tu razón, sí, perdón, sí, es verdad, tienes tu razón, Sergio, es verdad, aquí tengo a Sara Poa, este es Djokovic, también podemos ver a Djokovic, un momento, sí, es verdad, Sergio, tienes tu razón, vamos a ver a Djokovic, el campeón de Austerian Open, aquí me dicen que Pérez no tiene ningún ritual, no, sí tiene, vamos a ver Djokovic, Djokovic, bueno, sí que tiene, lo que pasa es que Federer es la economía elevada al cociente, es económico jugando, y es económico también en la parte mental, o sea, él, él, claro que tiene lo mismo, tiene más o menos siempre hace lo mismo, lo que pasa es que, por ejemplo, Djokovic también es bastante rápido, pero vamos a ver, yo creo, lo que yo quiero es que distinguáis las fases, o sea, la fase de reacción es inmediatamente la reacción después del punto, ¿no? es que ha sido ahora, y ahora está entrando en la fase de recuperación, saca la toalla, elige bolas, respira, ya está pensando qué es lo que va a jugar, ya está seguro que lo tiene claro, ya lo tiene clarísimo, se quita la arena de los zapatos, ya empieza ahora en el ritual de concentración para hacer el saque perfecto, a botar la bola, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y ya, su saque perfecto, ese es el ritual de concentración, y cuanto más importante es el punto, más tiempo bota la bola, porque si quiere todavía concentrar mejor, y si veis, los profesionales siempre tienen su ritual, aunque fallan el primer saque, el segundo vuelven a hacer el ritual, siempre, ¿eh? y los rituales te sirven, los rituales son muy importantes, ¿por qué? ¿por qué? Bueno, ha quedado claro, ¿no? Ahora vemos a Nadal, ¿en qué fase está ahora Nadal? ¿en qué fase? Exacto, la reacción ya la ha tenido, ahora está recuperándose, pero siempre hacen lo mismo, van atrás, aunque haya sido una doble falta, van atrás, se secan, se recuperan, están también, piensan sobre el punto, y en la fase de preparación, que es que ha comenzado la vuelta, por ahí la posición del juego, ya no piensan más, sobre lo que ha pasado antes, ya están preparándose, para el siguiente punto, para dar el máximo, en el siguiente punto. Toda esta fase de recuperación todavía, ahora ya empieza la fase de preparación, ahora, y aquí vemos, como limpia la línea, una cosa muy típica de Nadal, todo esto es preparación ya, ya está en la fase de preparación, y ahora empieza su ritual de resto, siempre hace lo mismo, ahora vuelve, vuelve a concentrarse otra vez, vuelve a su ritual, como veis, también, no ha cogido la toalla, pero también se da la vuelta, y se toma su tiempo, o sea, no va directamente de uno a otro, y ya está, sino que él hace sus rituales, ¿ok? Bueno, pues, ¿por qué son importantes los rituales? porque, yo os voy a decir unos puntos, los rituales son importantes, porque mantienes tus hábitos, y te sientes cómodo, ante la presión, te creas una situación de comodidad, y tienes una cosa que es económica, te ayuda a mantener tu ritmo personal, y tu velocidad, te hace, que te permite hacer frente a la presión psicológica, de manera más eficaz, puedes profundizar tu concentración, juegas de forma más intuitiva, porque tienes algo que ya funciona, porque nosotros somos, todos tenemos rituales, no solamente en pista, sino también fuera, cuando desayunas, cuando te levantas, normalmente siempre son las cosas de la misma manera, porque has visto que es lo que mejor te funciona, y lo más eficaz, o sea, que todos estos rituales, te hacen ser más eficaz, sentirte más cómodo, el poder afrontar mejor la presión, por eso es importante que conozcáis esto, yo no sé si era un concepto que conocíais ya, si lo entrenáis, ya me comentaréis, pues ahora, el turno de preguntas, porque yo ya he acabado, bueno, nada más que os quería comentar, a ver un momento, os quería decir que, bueno, ya en la página web de Sergio, de la academia, lo tenéis también, esta es mi página web, para el que quiera admirar, ya os he dicho que he desarrollado un programa de 10 pasos, donde puedes fortalecer tu mente, y tener todo lo que necesitas, para que saques tu mejor tenis, y bueno, también tengo un blog, donde podéis ver tips mentales, también hago un vídeo mensaje, todas las, estoy haciéndole una serie de 20 tips mentales, para mejorar tu mentalidad mental, también tenéis vídeo mensajes, todo esto lo está poniendo Sergio en la página web, en la página de la academia, y también tengo un webinario, que podéis asistir si queréis, y ver un poco lo que digo, con más tranquilidad, y también en Flow and Grow, pongo todo esto en Facebook, y podéis también comentar lo que queráis, hacerme preguntas en mi Facebook, ¿vale? Pues nada más, y también podéis descargaros un libro, un ebook gratuito, donde tenéis también ejercicios de entrenamiento mental en pista, si queréis, los que queráis, ¿vale? Muy bien, esto le diré cómo se descarga el libro, o el hecho de eso, ya lo he visto alguno, ¿no? ¿Preguntas? ¿Qué es la ganada? ¿También la más? Bueno, yo, vamos a hablar también. Hola, ¿me oyes? Sí, te oigo. Vale, mi pregunta es la siguiente, muchos jugadores dicen que para, para jugar tranquilo, ¿no? sin presión, te tienen que dar igual, ganar o perder. Exacto. Entonces sales y disfrutas del juego y tal, pero lo que, lo que yo quiero saber es cómo, o sea, tú para, para ganar necesitas salir con hambre y motivado y tal, o sea, con ganas de ganar, pero que eso no te moleste, que juguas en presión, ¿cómo se consigue eso? Eso es... Muy buena pregunta, la respuesta la tienes aquí, en este, ¿veis el folio? Sí, sí, porque, o sea, en la psicología, los que trabajamos en psicología del deporte, distinguimos entre objetivos de resultado y objetivos de rendimiento. Claro que tú tienes que salir con hambre, claro que tienes que salir con una intención clara de ganar, pero ese es el objetivo de resultado, un resultado es eso, el objetivo de resultado es un resultado, que se puede medir, que se puede, se puede ver, ¿gano la copa o no la gano? ¿Llego a cuartos o no llego a cuartos? ¿Paso la quali o no paso la quali? ¿Gano el partido o no lo gano? Eso se puede ver. Pero luego, la presión te surge, que es lo que decía esta persona, que te da igual, pero ganar o perder el partido significa que, mientras que estás jugando, no estás pensando en el resultado. O sea, cuando vas a sacar, no estás pensando, uy, no la voy a meter, uy, si no la meto, ya verás, voy 0 a 40, me hace el break, me pongo tal, porque estás pensando en el resultado, sino que lo que tienes que centrar tus pensamientos es en la tarea. Por eso yo hago esta preparación mental. Tú tienes, o sea, no te da igual, sino que durante la acción no estás pensando todo el rato en el resultado. Lo que te crea presión y lo que te hace que la musculatura se ponga tensa es que pienses en el resultado y en la consecuencia de ese resultado. O sea, tu cabeza, tu mente está en el resultado y no en tu rendimiento, en lo que tienes que hacer. Por eso la mayoría de los jugadores cuando entrenan juegan mejor. ¿Por qué? Porque en el entreno no están pensando tanto en el resultado, sino que están más enfocados en la tarea. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, esa es la maestría. Tener una intención clara de un resultado, pero para el resultado saber qué condiciones tengo que cumplir, porque todo resultado tiene que cumplir unas condiciones. Por ejemplo, si tú quieres ganar la lotería, ¿qué condiciones tienes que cumplir? Comprar el boleto, poner los números correctos, echar el boleto a la sucursal, ir a la sucursal si has ganado el premio y coger el dinero. Por lo menos tienes cinco, por esa condición es muy difícil de cumplir, la de poner todos los números correctos, pero tienes cinco condiciones que hay que cumplir. Bueno, pues todo resultado tiene condiciones y lo que tú haces entrenando es ver qué condiciones tengo que cumplir para ganar. Por ejemplo, Annie Tillich Kerber sabía que tenía que cumplir la condición de estar muy bien físicamente, la que mejor. Y eso es un objetivo de rendimiento. ¿Entiendes? Quiere ganar el Grand Slam, pero el objetivo de rendimiento es estar lo más fit, lo más bien físicamente que pueda. Otro, ¿entiendes? Son cumplir, o sea, los objetivos de rendimiento es lo que... Sí, no tienes que pensar en el juego. Si no, en el juego, en lo que estás jugando. Sí, exacto. y otra pregunta, ¿cómo se trabaja la confianza? Pues, muy buena pregunta. Mira, en uno de mis vídeo mensajes he puesto una frase que me gusta mucho que es los que más arriesgan, o sea, cuanto más arriesgas, más confianza tienes en ti y cuanto más confianza tienes en ti, más arriesgas. Porque muchos dicen, dicen, no, yo tengo confianza cuando me salen las cosas bien, claro, pero la confianza se trabaja de muchas maneras, o sea, una cosa es una... la confianza es una actitud que tienes tú decir, bueno, o sea, ¿por qué va...? Por ejemplo, en realidad es imposible desconfiar. ¿Por qué? Porque cuando tú desconfías, vamos a suponer que no confías en ti mismo, o sea, desconfías de ti mismo, desconfías, tienes dudas, estás confiando en tus dudas, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí. O sea, tú confías siempre, lo que tú eliges es en qué quieres confiar, por ejemplo, en el Australian Open entrevistaron a Djokovic después de ganar, me parece que fue la semis, contra, no sé contra quién fue, contra... contra Federer, exacto, y le preguntó el... este Jim Courier, le preguntó, bueno, a ver, cuéntanos, ¿cómo lo haces? Dice, mira, muy fácil, yo tengo que sacar mi mejor tenis, y yo puedo o dudar de que puedo hacerlo, o confiar en ello, y he decidido confiar en que lo puedo hacer, ¿por qué? porque sé que puedo hacerlo. O sea, y hay maneras de entrenar la confianza, ¿eh? Hay ejercicios como, por ejemplo, entrenamiento en pronósticos, todo eso que son ejercicios donde tú, por ejemplo, entrenamiento en pronóstico significa que tú estás entrenando con Sergio o con tu entrenador, no sé quién es en tu entrenador exactamente, me da igual si es físico o es en pista, y Sergio te dice, a ver, vamos a jugar un tiebreak, haz un pronóstico contra esta jugadora o este jugador, ¿cuánto vas a hacer? ¿Qué resultado vas a hacer? Y tú tienes que hacer un pronóstico, ¿entiendes? Y ahí entrenas, ya en entrenamiento, miras a ver si tu pronóstico ha sido acertado, si no, si te has puesto un pronóstico que superas, o te has puesto un pronóstico por debajo, si te sabes apreciar bien en el pronóstico, ¿qué te ha hecho ponerte por debajo en el pronóstico? ¿qué te ha hecho ponerte por encima? Hay muchos ejercicios también para entrenar la confianza ya en entrenamiento. Vale, tengo dos preguntas más. ¿Cómo hacer para no depender del entrenador? Quiero decir, hay veces que tú necesitas un cierto apoyo, en unos momentos importantes del partido, y a veces el entrenador no te da eso que tú necesitas, ¿no? ¿Y cómo haces para que eso no te afecte? Quiero decir, no depender del entrenador, no sé si me inscribió. sí, y la pregunta que yo te haría sería, ¿por qué dependes tú del entrenador? ¿Qué es lo que piensas tú? No, o sea, cuando no recibes ese apoyo, digamos, que tú esperas, igual te dice cosas, pero esas cosas no son las que tú, las que tú, digamos, quieres oír o necesitas, ¿no? y lo que haces es que te empadas aún más. ¿Cómo haces para que eso no te afecte? ¿qué hago? Bueno, pues puedes hacer dos cosas, pero la primera pregunta que yo te haría, si tú fueses mi jugadora, es por qué no sigas los indicios de lo que te dice el entrenador, porque piensas que tú lo sabes mejor. No, por ejemplo, hay veces que tú fallas un punto importante, ¿no? Gracias al entrenador, y pues necesitas un apoyo, un ánimo y tal, y a veces el entrenador pues o te dice cosas como, va, muévete, no sé qué, o esa bola no la puedes fallar, ya sé que no la puedo fallar, ¿sabes? Lo que necesito es que me anime, que me apoya, ¿no? y que diga tal, pero a veces que a lo mejor te dice otras cosas, y esas cosas pues lo que hacen es que te enfades más o digas, pues si me estoy moviendo, ¿sabes? Ya, ¿cómo es así? ¿Cómo haces que eso no te afecte? Y bueno, vale, sigo jugando tranquilamente y, ¿sabes? No defender de lo que él te dice, lo que él te hace. O sea, que el que no te adhica, que el punto está que tú te, que te afecte. Si algo no va como tú, digamos, esperas, ¿no? Entre tu entrenador y tú, porque es difícil estar al 100% conectados a todo momento. ¿Cómo hacer que eso no te afecte? Claro, es que la respuesta está un poco en la pregunta, o sea, lo que te afecta es que pasa algo que tú no, no, que piensas que no te ayuda en ese momento. Sí. Pues ese, ese, ese pensamiento es el que hay que analizar, ¿entiendes? O sea, la respuesta es que cómo puedes, cómo puedes hacer que no te afecte, pues pensando de otra manera, o sea, la situación en sí no es la que te crea el, 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 el que te afecte, sino lo que te afecta es lo que tú piensas sobre la situación, ¿entiendes? Sí. O sea, la situación en el que le entiendes. Cambiar de, de, tu forma de interpretar lo que está pasando, o sea, tu pensamiento sobre la situación, o sea, la emoción de que te sientes rabia o que te afecta porque tú piensas que es una cosa que no debería ser así. Entonces, si tú fueses mi jugadora, tendríamos que ver qué es lo que estás pensando que te hace sentirte mal y, y cambiar el pensamiento, o sea, la forma de hacer que no te afecte es cambiar la evaluación que haces de la situación. Tú puedes, por ejemplo, pensar, vale, no me ha dicho lo que necesito, me lo digo yo misma. Porque tú, según me estás hablando, sabes lo que, lo que necesitas, te animas tú. Entonces, si mi jugador no me anima, si mi entrenador no me anima, me animo yo. ¿Me entiendes? O sea, habría que ver qué pensamiento, o sea, la situación no te tiene que afectar en sí. Vale, mi última pregunta es, según, según tu opción. Ahora no lo digo, ¿qué? ¿Otra vez? Vale, y mi última pregunta es, según tú, ¿qué es lo más importante? para conseguir el éxito en el técnico psicológico o no sé. Pues lo que he explicado en el seminario, esto. Hola. ¿Sí me oyes? ¿Me oyes? Sí, sí. Pues, ¿veis el folio? Esto. Sí. Esto es lo más importante. Justo cuando tú me dices, es que cuando el entrenador me dice algo que ya lo sé, me afecta, pues ese punto, que varía de lo que tú piensas que es el ideal, el saber estar con esos puntos, eso es lo que te hace ser un mejor jugador mentalmente. El tener la maestría de contra la adversidad, o lo que sucede como no esperas, saber corregir y solucionarlo. Saber manejar tus emociones, tus pensamientos y tu comportamiento para corregir. No sé si te responde a la pregunta, eso es lo más importante, es saber. ¿Pero ahora la siguiente pregunta es cómo conseguirlo? Pues lo primero es aceptar las cosas como son, o sea, decirte, porque hay veces que nos pasan cosas que no nos gustan, por ejemplo, vamos a coger el ejemplo del entrenador, el entrenador me da una respuesta que pienso, y si ya lo sé, ya sé que tengo que moverlo. No te gusta y dices, pues voy a una mierda de consejo que me está dando, si ya lo sé. Entonces, el primero, el primero, o sea, el aceptar, por eso Nadal se dice que es muy humilde, Nadal lo que hace muy bien es aceptar las situaciones como son. Sí. Eso es un rasgo, una, sabes, el entrenador lo hace con la mejor intención, piensa que te está dando lo mejor que te puede dar, a lo mejor piensa que tú no te has dado cuenta de eso, entonces tú simplemente un grado de humildad o de aceptar, o sea, aceptar la situación como es, es pensar en ese momento, el entrenador está haciéndolo todo lo que puede, él no puede mirar dentro de mí, yo soy la que tengo que mirar dentro de mí, yo, yo no, yo, yo tengo que depender de mí misma, yo puedo animarme, no necesito el ánimo del entrenador, ¿por qué lo vas a necesitar? Y eso es aceptar lo que hay, aceptarlo no contra ti, sino que aunque el resultado no nos guste, no está en contra nuestra, sino que nos ayuda a analizar algo para que podamos aprender algo nuevo y para desarrollarnos. Vale, está claro, muchas gracias. Nada, vale. Muchas gracias, nos ha gustado mucho, y yo haré que todos te manden algún comentario después en la página de todo eso, ¿no? Para, para agradecértelo yo, así, muy bien, así lo vemos, y esta tarde no te hablamos, ¿vale? Perfecto, muy bien, muy bien, gracias, muchísimas gracias, y bueno, si os puedo ayudar en tener más éxito, junto con, con Sergio, adelante. Claro que sí, seguimos de contacto, muchas gracias, y animales a descargar el ebook, así tienen cositas paralelas, está en el ebook, están las cuatro fases escritas también, así lo tienen presente. Sí, se los enviaré el mail a todos para que lo descarguen, ¿vale? Una pregunta, ¿las contrafasas las entrenáis ya? ¿Estáis trabajando en ello ya? Vamos a ver, ¿sabes qué pasa? Que cuando los jugadores más fuertes, como la tagina, por ejemplo, que juegan torneos y todo eso, sí, lo tenemos bastante, bastante controlado, lo que pasa es que yo sí que he sacado alguna conclusión para hacer un entrenamiento, algunas cosas, como por ejemplo el tema de objetivos, me gustó mucho, ¿no? Ponerlo por escrito, porque el jugador tiene un chaval, en las reas, este está un poco, vamos, está un poco desestradillo ahora, y a lo mejor esto me va a servir, eso fue una mierda. Perfecto, muy bien. Vale, pues muchísimas gracias, entonces a vosotros. gracias a ti. Nada, un beso, chao.